Ven, acércate más, abrázame, bésame, muérdeme Te voy a amar, he esperado tanto tiempo, este preciso momento Te voy a amar, tranquila tú, déjame volverte loca Con mis manos y mi boca llenas de amor Yo sé muy bien, que también tú me deseas Y que quieres que yo sea quien te haga mujer Escucha bien, nuestros corazones hablan Nuestros cuerpos se reclaman, no hay más que hacer Déjame beberme poco a poco, cada dulce gota de tu miel Que también me estoy volviendo loco, cuando estoy adentro de tu piel Abrázame, bésame, y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor, el placer que siento es mejor Abrázame, bésame, y si quieres muérdeme Que no siento ningún dolor, y te sigo dando mi amor Con zapatos en tacón, las nenas se ven mejor Con zapatos en tacón, las nenas se ven mejor Luce más la pantorrilla, cuando se ponen vestido Con zapatos en tacón, las nenas se ven mejor Y caminan con estilo, con zapatos en tacón Nos provocan, nos incitan, nos arrancan mis suspiros Con zapatos en tacón se mueven, como programadas para coquetear Con zapatos en tacón se mueven, y sus movimientos nos hacen babear Mira nada más, lo que viene aquí es una chulada con zapatos en tacón Mira nada más, yo sería feliz, si ella me aceptara le daría todo de mí ¡Cápale! Y todo, todo bendito Mamá 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 Sí señor Mamá Mamá Que me perdone la gente, si no tanquen esta noche No canto como otras noches, el motivo les diré Es que se encuentra presente, la causa de mis penares La mujer que ve en mi mente, no puedo arrancarla no Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella Me dejen cantarle a ella, solamente esta canción Mírela, 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 no me digan que no es bonita Al ver su cara de virgen, mi corazón me palpita Mírela, 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 cómo quiere que yo la olvide Si dentro de mi alma vive, quererla, ¿quién me lo evita? Aquí, aquí te quiero La música tiene sus géneros compartidos La música solo tiene sentido Si la acompaña, un buen fin, 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 fin Todo al mundo nuevamente bello Y recuperado del amor pasado Allá vas, corazón Se te olvidan los dolores viejos Las que armientas y levantas vuelo Porque nuevamente te has enamorado Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos a mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor Ha clavado su flecha con dulce dolor Otra vez el amor Otra vez el amor Ha tomado en sus manos a mi corazón Otra vez el amor Otra vez el amor Aquí estás Otra vez Como niño con juguete nuevo Viendo al mundo nuevamente bello Y recuperado del amor pasado Y recuperado del amor pasado Si me ves cantando Si me ves bailando Seguramente dirás que no tengo penas Pero tú no sabes Pero ni te enteras Que este dolor es inmenso Y que me quema Y colgaré por ahí, por ahí Mis botas y mi sombrero Hasta que tú regreses Y me digas te quiero Te buscaré Por ahí, por ahí En bailes del mundo entero Y si vuelves conmigo Voy a cantar de nuevo Vuelve conmigo Para volver Al ser el mismo Que fui yo ayer Vuelve conmigo Para poder Cantar de nuevo Por ti mujer Yo sé que en esta noche A la cita no llegarás Si tienes un nuevo amor De mi cariño te olvidarás Te quiero tanto que yo En un momento ya no podré Acostumbrarme a no verte Y a vivir lejos de ti Piensa bien a quien quieres O perderás a los dos Si yo pierdo tu cariño Solo te pido un favor Regálame esta noche Aunque me digas amor Te besaré a ciegas Para no verte partir Y al abrir los ojos Y no encontrarte Pensaré Que todo fue un sueño Y que acabo de despertar Voy recorriendo los bares de mi barrio Que cada uno Que cada uno me toma una copa Pero no pienses que es para olvidarte Para que sepas que tu amor no me importa Oigo canciones que lastiman el alma Pero ninguna me conmueve nada Si estás pensando que estoy sufriendo mucho Para que sepas que te tengo olvidada Con mis amigos la paso a toda máquina Y tu recuerdo solo me causa lastima No tengo tiempo de pensar en tus besos Si un día te quise Te juro no me acuerdo Amor, 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 amor No te creas Que ya no pienso en ti No, no te creas Amor, amor, amor No te creas Si tomo cosas por ti Canciones tristes por ti Que no me importa Tu adiós No, no te creas Yo tenía tantos sueños aquí en mi mente Te sobraban ilusiones a mi corazón Yo soñaba que eras mía, mía para siempre Y que juntos formaríamos un gran amor Pero que pena Nada, nada resultó Y me di cuenta Que solo amaba yo Mis sueños rotos Tú los rompiste Al decirme que no Para mí no hay amor Mi alma se encuentra triste Mis sueños rotos Tú los rompiste Ya no vuelvo a soñar Porque me hacen llorar Solo penas me diste Aquí suenan los éxitos DJ Julio Mezclando un vivo Dicen Que el vacío de tu ausencia Se robó mi conciencia Y me ha vuelto loco Loco Oficialmente loco Animalmente loco Por tu abandono Mas no quiero Cordura Sin ti Yo prefiero Locura Feliz Me dicen Me dicen que estoy loco Que no hay nadie conmigo Que bailo con el frío Que no es cierto que estás Me dicen que estoy loco Que no es cierto que me amas Que estás sola en mi cama Que debo reaccionar Mas no quiero Cordura Sin ti Yo prefiero Locura Feliz Oficialmente loco Locura Si, locura Pero muy feliz Déjenme si estoy llorando Ni un pulso Lo estoy buscando Quiero estar solo Con mi dolor Si me ves Que a solas Voy llorando Es que estoy de pronto Recordando A un amor Que no consigo Olvidar Déjame Si estoy llorando Es que sigo Procurando En cada lágrima A darme paz Pues el llanto Le hace bien Al alma Se ha sufrido Perdiendo La calma Y yo quiero Olvidar Que tu amor Ya se fue Si me ven Si me ven Que estoy llorando Es que a solas Voy sacando La nostalgia Que ahora Vivo En mi No me pidan Ni una explicación Si no puede hallar Mi corazón La felicidad Que ya perdí Ya negado En este mar De llanto Sentiré Que no te quise Tanto Y quizás Te olvidaré De ti Sí Sí Cómo no Mándale Déjame Si estoy llorando Es que sigo Procurando En cada lágrima A darme paz Pues el llanto Le hace bien Al alma Se ha sufrido Perdiendo La calma Y yo quiero Olvidar Que tu amor Ya se fue Arriba Viché Oye un sonido En mi guitarra Que jamás Había escuchado Mi pobre pecho Se desgarra Mi corazón Está muy lastimado No la puedo Jamás olvidar Arrancarla De mi pensamiento En mis sueños La vuelvo a besar Y su amor En mi piel Yo lo siento No la puedo Jamás olvidar Esta pena Tan grande Que siento Y no puedo Dejarla De amar Ay, mi amor 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 Que duro me pegó Ayúdenme a cortarlas Una, dos, tres, tres heridas son Las que me atormentan, las que lastiman mi corazón La primera me la dio, esta vida que me tocó Pues por mi camino, feliz y tranquilo apareciste tú La segunda me dobló, el alma en dos me partió Probé de tus besos, hechos y traviesos y eso me acabó La herida número tres, es la más mortal de todas Fue un regalo de tu amor, noche de insomnio y dolor Para este hombre que te adora La herida número tres, es la más mortal de todas De esa no me salva nada, mi alma resultó engañada Y te vas, y te vas como si nada Tengo un problema medio crítico, tristeza, nostalgia y desamor Voy con mi doctor favorita, que me dé algo a ver si se me quita Me mira, me mira, me estudia, y esta me ve sin la receta Usted necesita besos, motiva su corazón Vaya con la dueña de su vida, diga que lo mato yo Así que chiquita consentida, aquí estoy Bésame, 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 pero que sea despacito Quiero sentir de tus labios mi bien, lo calientito Bésame, 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 bésame Todos vamos a jurarnos, nunca jamás alejarnos Recordando éxitos Aguas, aguas, ya llegó el bailador A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a platicar A todas las chicas las ha enloquecido Las ha trastornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Están esperando ese rico y el bailador Porque tiene gracia para moverse con sabor Y a ellas les gusta como las mueve el señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó, Sergio el bailador Llegó, llegó, Sergio el bailador Ya llegó, Sergio el bailador El pa' la fama y esa Nicolás Ya llegó, Sergio el bailador Bailar jalao me gusta más Ya llegó, Sergio el bailador Nunca es presumido, es un buen amigo Y mete a los bailes, bote ya se vino Ese bailador tiene corazón Y es enamorado, pero de a montón Y ahí les va Una tragedia más Andando con mi chamaca Canta que canta, baila que baila Presumiendo de mi estilo Hoy les platico, hoy les platico lo que pasó Le dije a mi noviecita Pará, parate un rato y pon atención Por si no te has dado cuenta En una vuelta, en una vuelta Se rompió mi pantalón Ella me dijo sonriendo No te me aguites negrito Mira que esa rompidita Esta rete chiquitita No se denota No se denota No se denota No se denota Y la historia Comienza Comienza así Bailando el domingo Me dejó una chica Con el corazón acelerado Por seguir su risa Me quedé del fondo De sus negros ojos atrapados No le dije acercarte Más Ella me dijo No, no, no Que perdemos el compás Y Además tengo novio Me gustan las flores Amo las canciones Sabes hacer romántico Y guapo Toco la guitarra Mundo en el rodeo Como estrellas De campeonato Mi chica difícil Que puedo ser yo Si solo me dices Que no y que no Me quedo pensando Mi dulce bombón Que tiene tu nombre Que no te engaño Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo Sé que no puedes verme Por culpa de tu mamá Ella te dice que soy vago También que soy casado Que dejé de molestar Dile pedazo de mi vida Que quien se ha muerto de eso Que te quiero a ti no más ¿A quien yo te doy mis besos? A tu mamá no no A tu mamá no no ¿Por quién me voy a pasear? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿Con quién gasto yo mis besos? Con tu mamá no no Con tu mamá no no ¿A quién voy a acariciar? A tu mamá no no A tu mamá no no Claro que no No más contigo mi amor ¡Bua! Siempre que paso por tu casa Me dicen tus hermanas Me dicen que no estás Pero yo sé que están mintiendo Sé que no puedes verme Por culpa de tu mamá Ella te pide que me dejes Que no salgas conmigo Que no te convengo más Dile cariño, cariñito Que tú me quieres mucho Y que no me vas a dejar ¿A quien yo te doy mis besos? A tu mamá no no A tu mamá no no ¿Con quién me voy a pasear? Con tu mamá no no Con tu mamá no no Yo la miro pasar Con su buen caminar Y suspiro Y ni cuenta se da Que hay un hombre que está Pérdidamente enamorado De su boca Perdidamente enamorado De sus ojos Pero ella ni siquiera Lo ha notado Que lloro Por ella Yo lloro Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla a mi lado Esa mujer No se ha dado cuenta Que me está Que me está matando Esa mujer Me tiene sufriendo Por ella Y con ella Soñando ¿Qué voy a hacer? Para conquistarla Y tenerla A mi lado Ah Te quiero tanto Cuñata y por algo Roja y Ju Paraguay Arriba DJ Arriba DJ Arriba DJ Dejenme llorar Porque estoy herido ¿Quién en este mundo Ha llorado nunca Por algún motivo? Dejenme llorar Como yo era un niño Cuando le han robado El lindo juguete Que más he querido ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo Tuvo mil amigos Alguien regresó Alguien regresó Y le habló al oído Para convencerla Que ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo No sabría decirlo ¿Quién me la robó? No sabría decirlo ¿Quién me la robó? Pero nunca lo dirás Y sé que hasta has deseado Dejarme de amar Te llevo dentro de mi corazón Con un extraño Con un extraño y sencilla pasión Pero te hicieron de roca Y no puedes Mujer consentida Escuchar mi canto En esta canción ¡Súmbale! Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Haz vuelto a verme Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni darte Lo que tú me diste Haz de saber Que en un cariño muerto No existe el rector Si pretendes Remover las ruinas Que tú misma hiciste Solo se dices Hallarás de todo Lo que fue mi amor Aquí suenan los éxitos DJ Julio Mezclando en vivo No me lo vas a creer Pero ya casi Te estoy olvidando Ya no estás En el aire que respiro Ni en la soledad Que amanece Junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo De tu amor Ayer Huyo de mí Ya no sueño Con volverte a ver A estar solo Ya me acostumbré Ya no me afecta Que no estés conmigo Ya no te extraño Sin ti Sigo vivo Estoy a punto De olvidarte Para siempre De escapar De tus recuerdos Mis ojos por ti Están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar Ya me cansé De ser solo yo El que ama Verdad De todos modos Gracias por los momentos Felices que pasé A tu lado Adiós Ya me cansé De tu vanidad Ya no quiero ser Una víctima más De tu porfealdad De tu ingratitud Que solo provocan dolor En mi alma Ya me cansé De verme infeliz De buscar soluciones Y de no sonreír No vale la pena Morir por tu amor Si cada minuto Me causa dolor Y por mi bien Será mejor Que de verdad No me ames Porque renuncio A tu amor En nombre mío Y de mi corazón Porque no vale la pena Seguirme humillando No vale la pena Seguirme intentando Luchar por tu amor Si ya sé Que es en vano Tu ego Y mi vida Nunca irán de la mano Que mi corazón Se cansó De reproches De ser ignorado Una y tantas noches De ser uno más De tus tontos caprichos De ser de tu amor Solamente un mendigo Ya me cansé De verme infeliz De buscar soluciones Y de no sonreír No vale la pena Morir por tu amor Si a cada minuto Me causa dolor Y por mi bien Será mejor Que de verdad No me ames Porque renuncio A tu amor En nombre mío Y de mi corazón Porque no vale la pena Seguirme humillando No vale la pena Seguir intentando Luchar por tu amor Si ya sé Que es en vano Tu ego Y mi vida Nunca irán de la mano Yo en mi corazón Se cansó De reproches De ser ignorado Una y tantas noches De ser uno más De tus tontos caprichos De ser de tu amor Solamente un mendigo Porque ya me cansé No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena Gracias.